Mira, la voy a deshacer en la casa I'll take it apart at the house I'll take it apart at the house Hola mis amigos, hola mis amigos Aquí estamos en la playa otra vez We're at the beach again Hoy tengo el TDI SL El white TDI SL Hoy today we're using the white TDI SL Buenísima máquina Really good machine It's just like the TDI White Beach Hunter Only it's not waterproof No es impermeable al agua Okay Okay Gracias por ver el video 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 That wave almost took me All that Todas esas peleas solo para un poco de plomo Ok, same lab I got it 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 This sounded so good I thought for sure it was gold Desde que era oro So I got it I got it Alright Quarter 25 cents 25 centavos Muchos objetivos aqui Lot of Lot of Lot of Lot of Lot of targets here Whoa Woohoo Woohoo Muchos objetivos Lots of targets ahora le puedes poner a hell no, un anillo ya he hallado muchos anillos ya he found a lot of rings already but no gold mucha basura, a lot of junk ah este parece oro y esta pesado a little heavy creo que hayamos oro muchachos whoo 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 ah después en japonés, hell no primer oro del día ojalá que sea de verdad, le llevo a la casa le hago test I hope it's real, I'll get home and I'll test it oh there's a stamp, tiene stampa no puedo ver lo que dice, I can't see what it says but ok, parece que hayamos oro let's cross our fingers huh whoo whoo a ver después estaba profundo man, this was deep look at that pull the casing un casco, un casquillo de bala ah 380 380 380 no dale pues vamos a voy ando 380 380 680 480 580 580 680 680 680 780 780 880 880 880 980 1080 y esta pesado this is heavy oh man creo que es otro de oro I think it's a gold wedding band guys y it's heavy, esta pesado tiene que ser oro, has to be gold oh, stampa has a stamp oh y grande 14 quiletes, 14 K no se si la miran ahi I don't know if you see the stamp 14 K, 14 quiletes esta pesadita woohoo orale pues japonés hell no parece que es oro bueno, si este es oro, este es el segundo oro del día this is gold quito the house, I'll test se lleva a la casa, leo test simon que si pues orale otro another one love this beach chingona esta playa ah hu 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 jajajaja ahora le puedes poner un spinner esta en buena condicion looks like it's in good shape too un poco raspadito a little bit scratched but oh todavía trabaja lo acabaron de perder somebody just lost this if not it would have been broken alguien acabo de perder eso si no estaría roto oh caja es de zafa this was loose already see I screwed it down lo tornille ya se iba a caer todo everything was about to fall apart un niño lo acabo de perder amigo somebody just lost the sunlight look at that ahora le puedes poner yess hell no no haya carro per my on video withad este の scram cr otro scram wow heff la ola la ola la que chingando wait one more took you all your messing around man pues ahí está un dólar un dólar un dólar un dólar un dólar americano un dólar un dólar muchos objetivos muchos objetivos tides van a subir la marea va a subir y cubrir los hoyos hay que seguirle dando hasta que venga la marea alta miren de ese hoyo de ese hoyo encima segunda pala second scoop jajaja this looks good esto se mira bien miren jajaja un brazalete un brazalete un brazalete un brazalete una pulsera pero es una cadena larga mira la voy a deshacer en la casa ah i'll take it apart at the house look at that nice y parece looks like 22 carat parece que es 22 gracias también la voy a deshacer en la casa la voy a deshacer en la casa la voy a deshacer en la casa la voy a deshacer no 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 Hola mis amigos, hola mis amigos Aquí estamos otra vez, here we are again This was a really good hunt Nice sunny day This was a really good hunt It was a really nice day with a lot of sun warm, nice and hot So, many coins A lot of coins man Now it was a lot And one dollar I got a dollar out of it I'll clean it I'm going to take a picture I'll clean it and take a picture And then Boom baby I think it's silver I think it's silver I'll clean it and show picture I'll clean it and show a photo Okay If you know what type of rock is that Tell me Looks like I don't know Jade Jade I don't know I don't know I don't know I can't see it I can't see it Skrrt, 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 skrrt Jejejejeje I had to do that, you had to do that Si trabaja chingón, mira Un poco raspadito A little bit scratched up But it's nice Can't believe it, somebody just Alguien lo acabo de perder Porque si no, se despedazan They fall apart fast Y... ¿Dónde puedes? Japones Tres oros Three gold Triple gold Este es catorce kilates Fourteen K Fourteen K Boom Catorce kilates Y pesa Five point nine, cinco punto nueve gramos Six grams of fourteen K Seis gramos de catorce kilates Pero le puedes, japones And this one Creo que es diez Ten K Ten K Diez kilates Diez kilates, ten K Two point three, dos punto tres gramos De diez kilates Dos punto tres Dos punto tres Vamos, tres gramos De diez kilates Casi tres gramos De diez kilates Jujuuu Y el mejor del día Ahora le puedes A poner esa cadenita ¿Eh? I thought it was a bracelet Yo pensé que era pulsera Pero estaba toda enredada It was all tied at knots Good things I got the chain Hmm Agarré todo y la cadenita Y es dieciocho kilates I thought it was twenty-two But es dieciocho Eighteen K Not twenty-two K See Eighteen K Eighteen K Right on the money Boom Jujuuu Dieciocho kilates Vamos a ver cuánto pesa Eighteen K Let's see how much Ah Nice Ten Gram Diez gramos de dieciocho kilates Ten K Ten Grams of eighteen K Diez gramos de dieciocho kilates Vale pues Qué bonito ¿No? I'm so glad that I didn't That the chain wasn't lost Qué bueno que no se perdió la cadenita ¿Eh? Encontré todo Bueno pues Ahí está todo There's everything For today Todo lo bueno Hmm All the good stuff Si les gusta mis videos Por favor escríbanse a mi canal Y compartan mis videos Please If you like my videos Si les gusta mis videos Compártanlos Si les gusta mis videos If you like my videos Please share them And if you like my videos Please subscribe And put a like Thank you so much Orale pues Buena suerte en sus gracerías Bendiciones Y saludos Good luck in your hunt God bless And salutations Adios Bye hehehehehe